Venga Panto, venga, venga Venga Panto, venga, venga, venga Venga Panto, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Un desocionado, quiero morrer. Ah, bueno, pero no se va a ver, ¿no? No, ya habremos parado. Bueno, bueno, nada, nada. No, ya habremos parado. No, no, ya habremos parado. ¿Ahora te fuiste tomando las pulsaciones y eso? No, no, no tomo nunca. Bueno, a ver, a ver la próxima que nos vemos. No, ya habremos parado. No, ya habremos parado. Gracias por ver el video.